Atender aquí a las personas, vi que tenían esta protesta y quería enterar de primera mano que es lo que aconteció y vamos a entrar en una etapa de negociación voy a ser intermediario con la federación para ver cómo se puede atender los problemas Mira, la visita realmente fue sorpresiva no sabíamos, nosotros hemos intentado varios enlaces a través del gobierno del estado para él conocer respecto de nuestra problemática él ya había enviado a alguien para obtener información al respecto habíamos entregado nosotros algunas información ya de la situación que guardábamos aquí, la causa sobre todo y entonces bueno, de ahí el interés de que él aprovechara en ese momento visitarnos y oír de misma voz de los compañeros ya no nada más la gestión que tenemos gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.